Bueno, buenas tardes amigos y amigas, vamos a ver qué nos cuenta don Julio García, a ver qué nos dice. ¡Buenas tardes, Julio! Sí, dime, ¿dónde estás? ¡Ay, amigo Julio, buenas tardes, hombre! Buenas tardes, estaba leyendo ahí... Me dejo de verte, eh, ante todo, sí señor. Siempre me lo mire. Bueno, hombre, es que ya sabes que es lo mío, es lo que me gusta, además es que al final tiene que ser así, amigo. Una imagen vale más que mil palabras, ¿sí o no? Eras un hombre a un teléfono penal. Sí, señor, muchas gracias, muy amable, don Julio. Bueno, sé que debes de tener novedades por ahí, ya sabes que me cuesta un horror sentarme porque tengo el menisco roto, ¿eh? Levantarme y sentarme es lo peor de todo. ¿Cuántas operaciones llevas? Pues mira, te voy a decir una cosa, en este momento... No, no, más o menos. Catorce. Me quedan dos más. Para que sean dieciséis. Claro. ¿Qué vas a hacer? Pero ¿sabes lo más importante de todo esto? Que al final quedas bien y lo cuentas. Sí, hombre, bueno, es verdad. Y sigues, seguimos. Hombre, a nadie le gusta operarse, pero si hay una lesión o cualquier cosa, está claro que hay que mejorar y tenemos una gran... unas grandes doctores. Los mejores del mundo, como tú también, que eres el mejor del mundo, lo tuyo. Calla, calla, es que eso la gente ya lo escucha, ya, yo no soy mejor que nadie, yo soy uno más. Ya, porque tienes una modestia increíble, pero bueno, nos vas a contar cosas, así que por favor... Ah, bueno, es verdad que no habíamos hablado después del campeonato. Claro. Bueno, pues... ¿No habías venido después del campeonato de Semana Santa? Bueno, hombre, yo te hice unas entrevistas en su día, pero al final, ya sabes, de que no todos los días puedo estar aquí, porque... Ya, es que no lo sé, es que... Bueno... Ya sabes. Más que nada es para no caer pesados. Bueno, pues nada, fuimos a Semana Santa, estuvimos compitiendo en Alfaz del Pi, un sitio muy bonito, a 6 kilómetros de Benidorm, compitió María en Amater, compitió su marido Rubén en Amater también, ella con 30 kilos. Rubén con 60 kilos, y yo competí en lo que llaman profesional, con 100 kilos, y bueno, pues salió genial todo. María ganó su categoría, Rubén ganó su categoría, yo gané mi categoría, bien es cierto que en mi categoría no había gente por mi edad, y entré en una categoría de 60 años, y bueno, hubo ahí un problema, porque es el día en que los cumples o los... El caso es que levanté 38 veces 100 kilos, me dieron 37, y por puntuación gané mi categoría, evidentemente, y luego quedé campeón absoluto de todos los pesos y edades. Y bueno, eso ya creo que te lo había comentado en su momento. Sí. Y esta semana, pues recibimos una llamada de la Concejalía de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, y mañana viernes, porque hoy es jueves, para que la gente lo sepa, nos recibe el señor alcalde y la concejala, a las 12 y media, en el ayuntamiento, que siempre es de agradecer que nos reciba. Igual que el año pasado, pues me recibió el presidente del Principado, pues es un orgullo que te reciba, que te presta, y bueno, que por lo menos siempre es bonito, y es un recuerdo muy agradable. Nada más. Pues enhorabuena y muchas felicidades, y la verdad es que es lógico. Oye, llevas toda la vida triunfando, amigo, llevándotelo todo. No, mira, el triunfo en una competición es una consecuencia. No voy a hablar ya de este deporte, vamos a hablar de algo que todo el mundo opina, del fútbol. ¿Cuántas veces un equipo merece ganar? Y ya no solamente por un error, sino por un penalti, por un fuera de juego. Yo creo que lo que es importante en una, hablamos, comillas, carrera deportiva, lo mismo que en la vida es tener una trayectoria. Puedes tener un pico tanto hacia arriba como hacia abajo, pero más o menos lo que yo entiendo que se trata es de tener no una carrera, sino una trayectoria, porque yo no soy nadie importante, ni mucho menos. Soy un paisano que me gusta levantar peso, en una modalidad que, bueno, tiene cierta facilidad, tener brazos cortos y ser un poco más ancho de lo normal, que lo cogió con pasión, que no se le da mal. Y bueno, y tengas o no tengas, como digo yo siempre, tengas o no tengas rivales, yo hice 242 kilos parados en el pecho, subirlos arriba con cincuenta y tantos años, con 57 me parece que eran, con 56 años, ¿no? Para aquí, 242 kilos y medio, subirlos, eso no, eso está ahí, o 73 veces, o 73, no, 72 veces, 100 kilos. Quiero decirte, son cosas que se hicieron mejor, peor, entonces lo que es importante es seguir, seguir haciendo cosas, seguir envejeciendo con dignidad. Y bueno, y a mí este año me prestó muchísimo, ya no por mí, sino porque, bueno, pues había una pareja que tuve el placer de estar en su boda, pues ver los dos campeones, pues es muy agradable, y que mañana, pues estemos los tres ahí en el ayuntamiento, pues a mí me presta más eso, ya que, de hecho, de los trofeos que me dieron, pues, uno fue para un cliente que viene aquí, otro fue para otros clientes y amigos que vienen, también, el de mi categoría se lo di para mi compañera Marcela, y yo me quedé con uno, con el del absoluto, o sea, quiero decirte, lo que importa es la experiencia y el entrenamiento, y continuar, y hoy acabo de pegar un machaqueo. Mira, antes de ayer hice pecho, hice una serie de 10 repeticiones con 140 kilos. Impresionante. De 10, de 10, y luego hice 3 series de 10 repeticiones con 150 kilos. ¡Puf! ¿Qué necesidad tengo yo de luego salir, baldau, dormir una siesta de 4 horas? Pues lo mismo que un señor que coge unos geles y un chismín de agua y va corriendo ahora mismo de aquí a vía viciosa, o uno que coge y sube a un pico, sube, escala, llega, echa una foto y vuelve a bajar. Yo creo que son formas de demostrarnos a nosotros mismos que podemos, que queremos y que estamos vivos. Pero nadie es más fuerte. Ni el que salta más, ni el que corre más, ni el que lanza más lejos. Yo, por ejemplo, vi el otro día a una persona que me encantaría poder tomar un café con él, darle un, no una mano, sino un abrazo y hacer una foto con él. Para mí es un ejemplo de todo. Es Rafael Nadal, ¿me entiendes? ¿Qué necesita ese hombre que lo ganó? Todo. Lo ganó todo. Y estando como está, la gente cuando pase el tiempo y vea que lo ganó otro, van a decir, yo gané a Nadal. No van a preguntar si era el mejor Nadal. Yo gané a Nadal. Y a Nadal es igual que Fernando Alonso. Fernando Alonso puede vivir, puede vivir de hotel, puede, pero necesita correr porque le gusta correr. Y si no andaría corriendo por ahí, ¿me entiendes? Porque le encanta, porque lo vive. Pues a mí, mi madre me dice, ¿cuándo lo vas a dejar? ¿Cuándo lo vas a dejar? Digo, pues cuando un día me caiga la barra en el pecho y me corte el cuello, porque otra explicación no tengo. Pero si los trofeos los regalos, es simplemente una forma de sentirte que estás vivo. Es una forma de decir, yo puedo, y de decir a ese diablo, a ese demonio que tenemos dentro, decirle, no, todavía no. Pero tú sabes cómo es, cómo me levanto. O sea, si tú supieras cómo me coge mi chica, o sea, de tener que cogerme apoyándome a la pared, si no es por el Instituto Ordoñez que me trata en el cuello, tú sabes cómo te queda el cuello a un paisano de 60 años, después de todo lo que llevo yo, machacao. ¿Cómo tienes el cuello? Que hay veces que le pido, por favor, ducharme, ayúdame a secarme, porque tengo tan congestionado y me entra tantos calambres en el hombro que no soy capaz de estirar el brazo, de quedarme el brazo así. ¿Qué necesidad tengo de eso? Por un papel que lo guardo ahí, por un trofeo que voy a regalar, ni salgo ya a los periódicos porque los aburro, ¿me entiendes? Es por satisfacción personal mía, porque me gusta, porque es una forma de, la sensación que tienes cuando llegas al hotel y te sientas y esa paz que parece que me comunico con mi padre y es como si fuese un brindis para él, es un ofrecimiento a mi padre a decirme, mira papá, hice esto, pero por publicidad, dinero, me cuesta, publicidad, ninguna, reconocimientos en muy pocas ocasiones. Es así, Pedro, es así, como tú hacer todo lo que haces, entrevistar a gente, seguir a gente, ir como fuiste a diferentes países, a darnos noticias de otros deportistas, es porque lo sientes, porque lo haces, no por dinero, que vamos, por supuesto que te cuesta, ni por presumir, ni por vacilar, ni me va a traer más clientes, ni mucho menos eso, simplemente por una sensación de satisfacción, o sea, cuando yo compito y después de competir hay un momento en el que voy al vestuario, me siento y me pongo a llorar, me pongo a llorar, de como de soltar, y ya está, y ya está, es así de sencillo, Pedro. Un honor y un placer, como siempre, y te entiendo perfectamente porque esto que llevamos dentro es pasión, amigo, es pasión, así que... Venga. A seguir bien y a seguir triunfando como siempre, porque es que lo das todo allí arriba.